Dinamita en los ojos, fuego en el pecho Atardecer es rojo, rompiendo mi techo Guardo en cada bolsillo, un triunfo por día Afilé mis colmillos, por si el miedo volvía Y no acostumbro a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar Y perder el control, vivo el presente Te dije que no cambiaría Busco corazones que me quieran Diferente a su manera Que puedan borrar el error del pasado a golpe de cadera Si el pulso se acelera por bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta Oh, 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 oh La lección de mi vida, mis besos después Perdonan y olvidan que no acostumbro a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar y perder el control Vivo el presente Te dije que no cambiaría Busco corazones que me quieran Diferente a su manera Que puedan borrar el error del pasado a golpe de cadera Si el pulso se acelera por bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta en fiesta No acostumbro a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar y perder el control Busco corazones que me quieran Diferente a su manera Que pueda borrar el error del pasado a golpe de cadera Si el pulso se acelera por bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta ¿Que Boys lo has quedado? Que nadie se atreve a decirme que pare la fiesta Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta Gracias por ver el video.